Y de inmediato vamos a hablar un poquito sobre un debate que hay en las redes sociales y en los medios de comunicación todo referente al espectacular y maravilloso mundo de la música urbana, los extraditables o los bañaperros. Para hablar sobre el tema, una bajo autorizada a nuestro amigo Santiago Matías de Alofocer Music Group, el CEO de esta empresa, así que de inmediato vamos a debatir el tema, vamos a hablar un poquito y sabemos que es de interés nacional en este momento, sobre todo por la juventud. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, un saludo a todos, dándole el pésame a Juan Ramón Gómez Díaz y toda su familia por el fallecimiento de Andrés Gómez Mateo, un gran amigo mío, un joven brillante, un joven que apoyó muchísimo la música urbana. Él siendo un adolescente, recuerdo, le llevaba las canciones a su abuelo allá a la oficina y cuando un artista nuevo estaba pegado, siempre él le mantenía al día a su abuelo y a la familia. Es una gran pérdida no solo para la familia Telemicro, sino también para el género urbano, porque él era uno de esos héroes silenciosos, ayudaba muchísimo y nos apena mucho esta situación, pero Dios lo tiene en un gran lugar ahora mismo. Santiago, para dar inicio a este tema que estamos debatiendo, bienvenido a Extremo Extremo. Estamos con el tema de los extraditables versus el bando que tú también has presidido con relación... Tú sabes que me dijo baña perro, pero no es baña perro, es bloque de búsqueda. Ok, el bloque de búsqueda, ok, vamos a corregir eso. ¿De dónde nace esto? De la expresión, se quedaron siendo duros. ¿No crees tú que le irrespetaste la trayectoria a esos pilares del género y por eso ellos han tomado esta postura? No, mira, todo inicia con un despeluña con DJ Topo, en donde DJ Topo destacaba una colaboración musical de secreto, el famoso Biberón, con Mr. Manjau y Hackle. Bueno, esos artistas son del área de Huachupita y La Ciénaga. Entonces ellos, hace unos años, al inicio de la carrera de ellos, le estoy hablando hace 10 años, 11, 12 años, se enfrascaron en una tiradera y esa tiradera tuvo mucha popularidad en ese tiempo. Pero, como todos sabemos, el Dembow tiene ya un crecimiento enorme a nivel de público, nacional e internacional, y pocas personas que no son conocedoras del género sabían de esa tiradera y de la importancia de la unión de esos artistas. Cuando Topo toca el tema, yo destaqué las cualidades de secreto a nivel artístico y todo, y el esfuerzo de secreto para que esta colaboración se dé, y al mismo tiempo dije que él no tenía ayuda a nivel promocional, en el sentido de que Mr. Manjau y Hackle tienen pocos seguidores en Instagram, no tienen ese arrastre, y de que había que haber una inversión. Y de paso, cuestioné que secreto estaba en un letargo artístico. Hace tiempo que no lo vemos con esa hambre de lanzar música, de hacer proyectos, ¿no?, como él siempre lo hacía, entre artistas, aupando nuevos talentos. Y puede ser diversos factores. Yo dije, la pandemia también tuvo un caso familiar, se acomodó, yo puse todos los escenarios posibles. Entonces, el doctor Nastra, que es amigo de secreto, estaba en un grupo de WhatsApp y todo eso, comenzó a cuestionarme a mí, que era leyenda, que era esto, y yo dije que yo nunca le había cuestionado esa parte del talento, sino la parte de que se quedó siendo duro, en el sentido de que no lo veo trabajando. Hablé, hablé, hablé eso de manera específica. Entonces, el término se quedó siendo duro, fue calando entre otros artistas. Secreto tiene un grupo de amigos artistas que se unieron, ¿no?, en una para defender lo que entendían una ofensa, pero yo fui específico. Si él mañana me llena el Palacio de los Deportes, que él tiene el potencial, tiene la trayectoria, tiene todo a favor. Si él mañana me hace un álbum, que increíblemente es secreto, con más de 10 años en la música, y siendo un artista élite, en República Dominicana no tiene un disco, secreto no me ha hecho todavía los festivales de algunos países fuera de Europa, y Estados Unidos. O sea, estamos viviendo un momento de la música bien interesante, bien importante. Para que sean considerados duros en la actualidad, ¿tienen que ser internacional como el alfa, obligatoriamente? Es que el género no es el alfa, yo lo dejé bien claro. Yo no promuevo de que nadie sea el alfa. Secreto es secreto, alfa es alfa. Mira, Toquicha, cómo está haciendo su trabajo, también de manera diferente al alfa. Porque tú le llamaste a ellos conformistas, porque en un momento dado se acomodaron. Estamos viviendo un momento en la música, estamos viviendo un momento en el negocio de la música, donde hay plataformas que le permiten al artista tener exposición internacional, siempre y cuando hagan una inversión monetaria, o hagan un negocio con una diquera. Entonces, cómo tú me dices a mí que artistas con mucho talento, que se pegaron cuando no existía toda esta tecnología y todos estos medios de comunicación ni nada, ahora que estamos viviendo momentos importantes, se me van a quedar achochados, como dice uno en el término popular. Hay algo que yo destaqué, que me gustaría que ustedes también lo discutieran allá, en extremo a extremo, que a nivel mundial la plataforma de streaming, que es el nuevo formato de escuchar música con internet, vía internet, es Spotify, es un medidor internacional, hasta la ría lo certifica a la hora de vender discos, porque los discos se vendían físicos, ahora digitalmente cuando tú llegas a un número de reproducciones, te lo cuentan como un disco vendido. Entonces, en Spotify, en el chart de las 100 canciones más escuchadas en el mundo, hay tres canciones, perdón, tres ritmos dominicanos, que es, y tiene preguntas, que es un dembow interpretado por Bad Bunny, estamos hablando de la canción de Rosalía, y estamos, que es un mambo al estilo Omega, Despecha, y estamos hablando de Bachata, La Bachata, que es una canción de Manuel Turizo, que ustedes allá en extremo a extremo lo entrevistaron, o sea, estamos hablando de que la música dominicana está conquistando el mundo, no solamente el dembow, para los que dicen que el merengue está muerto, para los que dicen que la Bachata, la Maes Romeo, que es internacional, no, mira donde tres artistas de tres diferentes países, interpretan géneros dominicanos, y están conquistando el mundo con esos géneros, Santiago, buenas tardes, los BMA, cuando le entregaron al artista del año a Bad Bunny, que es el primer latino que le entregan este premio, ¿qué cantó Bad Bunny en el Yankee Stadium? cuando le entregaron el premio, fue un dembow, o sea, como señores, estamos viendo frente a nosotros, los mecanismos de promoción, para llenar estadios, para llegar a Centroamérica, a Sudamérica, a México, a todo eso, y no estamos utilizando eso, ¿qué está pasando? Por esa misma línea, buenas tardes Santiago, Jessica de este lado, ¿tú entiendes? Hola Jessica. Saludos, ¿tú entiendes que los extraditables, por denominarlos así de esa manera, han tenido las mismas condiciones, y los mismos engranajes que el alfa, para esa internacionalización, porque en el momento en que los líderes pilares, están en como tú dijiste en su momento top, el alfa logra calar, ya cuando las redes estaban a otro nivel, y los engranajes en el caso de Bad Bunny con él, y otras cosas que se suman, ¿tú entiendes que las cualidades, y estas características, han sido justas, para evaluarlos en ese mismo renglón, a un grupo, aunque sean muchos, en comparación con el alfa? Claro que sí, mira, muchos de ellos tienen el mismo tiempo, o más que el alfa, en el gusto popular, y se mantienen vigentes, tienen muchos seguidores en las redes sociales, tienen liderazgo, tienen muchos de ellos liderazgo, tienen la música, que es muy importante, la música, pero señores, para nadie es un secreto, y vamos a ser claros, y ya hay que hablar sin paño tibio, el ego de muchos de ellos, opaca en todo lo anterior, muchos de ellos en sus canciones, tienen el discurso, de que si graban con artistas extranjeros, el artista que graba con extranjeros, son lambones, muchos de ellos, decudan en la dominicanidad eterna, para no hacer las inversiones, o dar los pasos importantes, muchos de ellos, el ego, no le permite, decirle a un artista, de otro país, mira, quiero grabar contigo, o hacer las diligencias, o tener la paciencia, para eso, porque el alfa, ha hecho muchas diligencias, y ha sacrificado muchas cosas, y también ha tenido un nivel de hipocresía, muy alto, y muchos de los pilares, que te menciono ahora, viejas escuelas, no tienen ese nivel, ni de paciencia, ni de hipocresía, para trabajar en esto de la industria, y todo eso, porque hay muchos artistas, que no se caen bien, a nivel internacional, pero graban juntos, ¿tú crees que ahí radica, Santiago, el estancamiento, que ustedes dicen, que ellos tienen? y cuando digo que tienen el mismo nivel, de oportunidades, si lo tienen, tienen el mismo nivel, porque Daddy Yanke, en una conferencia, en Billboard, dijo, yo no sé como hay artistas, que se quejan, que dicen que no hay oportunidades, porque cuando yo inicié, era con un cassette, que tú tenías que ir, de estación a estación, a llevar el cassette, ahora no, ahora tomando un correo, y ya la canción llega, o sea, era más difícil, pero también están, las conexiones, que puedan tener, algunos de ellos, que no necesariamente, quizás tienen las mismas relaciones, es que se puede, las relaciones se construyen, así como ellos se unen, entre ellos, para trabajar, o lo que sea, pueden también, pueden también unirse, para trabajar, con otros artistas internacionales, que es la, es la regla, porque la colaboración, es muy importante, ahora mismo, si tú te fijas, si tú te, bueno, sí dime, Santiago, te agradecemos, que accedieras a la llamada, estamos con el tiempo encima, ya está, al terminar el programa, te invitaremos ya, si puedes, que próximamente, nos visites, para debatir, para debatir, más este tema, sumamente interesante, y para que le respondas al lápiz, todo lo que te ha dicho, de que si tú eres un bañaperro, de que tú, por no ser artista, de que tú le tienes, como un rencor a él, lo que le tengo que decir al lápiz, para cerrar, y creo que este va a ser titular, y los cortes que van, para las redes sociales, tiene cuatro tarjetas, de débitos, en mora, si él quiere, yo le pago es, para que no vaya a entrar, en data crédito, un abrazo a todos, un abrazo, que fuerte,